muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal ahora sí puedo decir bienvenidos de nuevo a otro vídeo de crucible os dejo la primera partida que he echado en cazadores alfa y como ya muchos podéis imaginar primera partida que viene ahora primera win primera partida primera win cazadores alfa os lo he comentado en el vídeo anterior si queréis que os haga una guía o lo que yo creo realmente personaje a personaje cuál sería la mejor composición de ramas de ramas de habilidades para llegar al final o para llegar a ganar la partida podéis ponerme los comentarios y haré una guía o una win con cada uno de los personajes con las diferentes ramas enseñando las de las diferentes ramas o la rama que yo creo que es perfecta para poder ganar una partida en esta ocasión estamos jugando con un compañero de directo vale que es una partida de directo y bueno la partida me ha parecido bastante chula quizás no la corte y la deje para que veáis que hay tiempos de la partida en las que realmente no nos vamos encontrando a nadie es un tiempo en el que tienes que ir farmeando porque como he dicho antes un shooter pero es moba necesitamos ir subiendo de nivel matando a enemigos que están no enemigos sino personajes dinosaurios elementos que están por el mapa que nos van dando experiencia para subir de rango y así subir el personaje para para llegar al final chetadísimo sigue bueno espero que os guste la partida nos vemos en los próximos vídeos y si os gusta pero que os suscribáis que compartáis que le un like adiós aquí también hay en este modo también hay lo de vale la rama sí aquí me digo obligando a hacer retroceder a los enemigos y influye el daño al esprintar la velocidad de correr aumenta bueno voy a cambiar aquí este por si acaso donde quieres caer el tío cráter aquí ha metido mu 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 al saco no hay hierro aquí también habrá que hacer ahí hay gente vamos para allá bueno gente me refiero allí hay bichos y también a la derecha y tengo más bichos me están disparando no 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 era yo vale tú también disparas no tengo que todavía me faltan habilidades por saber tío vale vale es que yo pensaba que tuvieras solo no la espada y también la pistola y por una especie de escudo me está llamo yendo esto es fuera vale vamos a lanzo granadas desde el cielo con amor me he puesto esa habilidad para poner por lo menos una defensa y podemos estar rublando a través de la torreta al lado wey cúrate un poco tío no parece que nos cojan por ahí en braga pero no está voy a hacer los dos vamanos a ver vamanos a ver vamanos 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 Tienes que ser restante, pues ya se han matado unos pocos por lo menos. Pero de salida, ¿no? Aquí hay bichos, digo. No gastes habilidades, tío. No parece que nos cojan ahora en braga. Gastas básicos. Mira, aquí hay una miniciclo señaladora. Vente para acá, vente para acá. Atrás, atrás, atrás. Aparecen ahora aquí. Voy a reventar esto. Voy a poner aquí... ¿Quieres botiquín? Vale, otro muerto. Estoy muy lejos, bro. Me duele bien, tan chaval. Me duele bien. Me duele bien. Me duele bien. Cierro círculo, bro. Hay que romper esto ya, eh. Coge tu que has bajado Cogelo Vale, pues Cuidado, se encierra el círculo Hay que correr, tío Ya, vale Vamos, estás solo, eh Vamos con él, vale, coge eso Sigue ahí Vale, ya ha puesto torreta Cuidado, eh Tiene mucha vida, tío Se pilan, tío Vamos a intentar Cuidado, eh, cuidado Vamos a quedarnos siempre en base A la torreta defensiva No derrotes enemigos Derrotas hippies Porque si no Ellos cogen la experiencia y se la llevan ellos Vamos por arriba Siempre es high ground Vale, están disparando allí Voy a cogerles high ground ¿Dónde están? Vale, lo he visto ya Levanto el scoge Retocamos un paquete aliado ¡Uff! Cuidado que me acabo de pegar, tío La gaza guapo Por ahí Bien allí Estoy usando un kit médico Estoy curando Vale, se tiran Tienen el high ground ahí en esa zona Yo me iría, eh Me daría la vuelta, tío Bueno, vete por aquí Por la derecha Vamos por aquí Vamos, con cuidado Cuidado, coge aquí El hippie este detrás Vale, tenemos la torreta A ir dando la vara Vamos a Ahí, ahí, al fondo, eh Cuidado, ahí Se ven por aquí Vamos a meternos aquí a la derecha Van a aparecer allí arriba, eh Potenciadores de regeneración en camino Uff, los potenciadores están rico como una, eh Cuidado, ahí, donde están Vale ¿Qué es, tío? Un hippie ahí, eh Mira Sí, hay otro, eh Sí, hay gente Hay gente Ahí hay gente ¿Lo has visto? Y aquí Y a la izquierda tenemos otro, eh Estamos aquí en medio, eh Cuidado que por ahí hay gente Ahí hay un punto rojo Vale, marcado Tu hippie ahora se recarga más rápido Y tiene más capacidad de munición Voy a coger esto Voy a ir al fondo Cuidado Cuidado Hay gente, eh Guarda habilidades, tío Vamos a esperar seis segundos Mi torreta Tienen que venir, tienen que venir Si quieren nos posicionamos por aquí Pero tienen que venir ellos, eh Nos subimos aquí arriba, tío Nos subimos aquí Ven conmigo Estamos de la zona ¿Están ahí? Vale Bueno, vamos a coger Vamos a coger El potenciador, tío Y nos piramos, loco Ahí vienen, ahí vienen Coge lo que te cubro, eh Sí, sí, vienen por arriba El cubro Hay gente por aquí, eh Madre, cincuenta mil puntos Y aquí hay gente allí, eh A la derecha Hay gente por ahí Vamos para allá, aunque hay gente también a la izquierda ¿Esto se coge? Si, ¿no? Lo cojo yo Ya estoy aireado Estación médica en camino Vale Vale Espera, espera, no te vayas muy lejos Que después te lo retas Eso lo creo, ¿no? Sí, se ha vuelto a pirar Sí, se ha pirado de nuevo Ahí abajo Son dos ahí Vale, hay uno que está solo Yo cogería el high ground aquí, tío Vámonos para arriba, vente Pendiente de que no venga a la zona ¿Hay gente? Voy a bajar yo, eh Sí Está super low, tío Cuidao, eh Vamos, vamos Cuidao con ese, eh Nos pueden coger por detrás A la izquierda, eh Nos hacen aquí un bucaque Que flipas Sube aquí Sube ahí a la montañita Hostia, no What the fuck Me cojo en braga ¿Puedes coger eso, tío? Bueno, vámonos, vámonos Están atrás, tío También nos están reventando, eh Hay que moverse, tío Hay que reventarlo, tío Se va a lanzar el último condensador de esencia A chico, a chico, a chico Buah, tío Ahora voy a sacar una granada Queda aquí, quédate aquí Queda aquí Trabaja aquí Detrás de ver la torreta Cuidado que puede venir Pueden venir para atrás, eh Estamos acorralados, eh Vamos a tener que salir nosotros ahora, eh Queda granada El chico, el chico está aquí a la derecha, tío Chico, viene Retira Retira, no vayas, no vayas tanto, eh No vayas a morir ahí De frío Está uno, está uno, tío Grandote Grande Estás vivo, ¿no? Ahí está, no Vamos a poner, vamos a poner Grande Vamos a curarnos ¿Dónde? Ahí, ya lo he visto Ahí detrás, eh Vale, tiene torreta Y el pavo también El pavo está ahí detrás, ¿vale? Ven conmigo No vayamos, no vayamos Pero está ahí detrás, ¿vale? Voy a reventar la torreta Espera, espera, tranquilo No, no te preocupes Reventa la torreta y vamos Podemos aguantar un poco, ¿vale? Porque yo tengo En breve tengo yo Vean, cuatro No, bueno, creo que somos Nosotros, y otros más Sí, pero lo que no sé es Voy a cogerlo aquí, orden Lo que no sé es si son Team o son separados Sí, nos están disparando Arriba, a la derecha Sí, son Team, ¿eh? Vamos a por el pequeñito primero Espera, ¿vale? En torreta, tío No te asomes No te asomes mucho De arriba eso De la torreta Pira de nivel, grande Cuidado, ¿eh, bro? ¡Aos chicos, chicos! ¡Aos de la derecha! ¡Que está uno, está uno! Se pira, tío Se ha pirado Ven, ven, tranquilo Vamos a jugar con la torreta ¿Vale? Vamos a intentarnos Nosotros jugar con la zona, tío Están arriba No vayas, no vayas Vamos a jugar nosotros Vamos a jugar nosotros Con la zona Vamos a jugar con la zona Vamos a jugar con la zona Tranquilo, tranquilo Vente atrás, vente atrás Que aquí podemos Si la zona se cierra En nuestro punto Hemos ganado Si se cierra en la B Ya hemos peleado Viene baja y no está, ¿eh? No está bajado Torreta, torreta primero, tío Cuidado a la derecha Y ahora hay que La torreta Aquí es nuestro Vale A la derecha Cuidado a la derecha ¿Por cuál vamos, tío? Por el de la izquierda A uno Explosión inminente La de Ruseo, ¿eh? Contigo, contigo Hello, hello ¡A por el corazón! ¡A por el corazón! ¡Está a uno, tío! ¡Me tiro! ¡Gigi! ¡Grande! Primera partida Primera win ¡Grande! Muy buena, tío Muy buena, bro ¡Ey, furiosillo! ¿Qué tal, tío? Muy buena ¡Gigi! Primera partida Primera win En el Battle Royale Del nuevo shooter ¡Moda! Dept3 Siempre José No No Ni book Don Low Tú Tú em 你們